Música Olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta dónde fue la parada ¿Dónde estás? Esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella No se va, no se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se va No se olvida nada de nada Celebra la vida No se va, no se va, no se va, no se va, no se va Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente No se va, no se va, no se va, no se va, no se va Lleva poca carga A nada te aferreré Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No oieras a nadie Reparte alegría y al río Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo Y se tome Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña Al decir te quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños Y vamos al suelo Que mientras más amas Más cerca está el cielo Y grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte y la paz ¡Apaz es fidelidad! Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Selebra la vida Selebra la vida Selebra la vida Selebra la vida Segundo a segundo Hoy solo No sé si soñaba, no sé Se pierda la vida, se pierda la vida Que nada se guarda, que todo te brinda Se pierda la vida, se pierda la vida Se pierda la vida, segundo a segundo, hoy solo No sé si soñaba, no sé Se pierda la vida, se pierda la vida Se pierda la vida, se pierda la vida Y deja en la tierra tu mejor semilla Se pierda la vida, se pierda la vida Es mucho más bella, cuando tú me miras Termina, se pierda, se pierda la vida Se pierda la vida, se pierda la vida Se pierda la vida, se pierda la vida Se pierda la vida, se pierda la vida